¡Suscríbete al canal! Sabrina era como parte de la serie de los Archies, pero no de la serie en sí, sino que de hecho creo que después lo agregaron y así como que con Betty, con Veronica, todos ellos, en algunas, pero por la mayoría la ponían separada, era como que un personaje de los Archies, pero no la ponían en la historia de los Archies, sino que tenía su propia historia. En esa historia ella era una niña, bueno, ella después obviamente creció, pero en esa serie ella sabía que era una bruja desde pequeña. En la serie de televisión de la cual están basados esos muñecos que viene siendo de Sabrina the Teenage Witch, la serie de televisión que sale en 1996, ahí Sabrina no se da cuenta que ella es una bruja hasta que cumple 16 años, cuando se va a vivir con sus tías que tienen 600 años. Sus dos tías eran brujas que eran Hilda y Zelda y vivían con el gato Salem, un gato negro, que ese gato era, también en su momento fue una bruja, pero fue castigada porque quiso apoderarse del mundo, entonces como castigo, porque la atraparon, como castigo lo convirtieron en gato, entonces por eso es que es un gato. Entonces, si no sabían de dónde salió Salem, por eso es que habla el gato ese. Y pues se vuelve amigo de ellos, es como que parte de la familia, pero pues es un gato. Entonces, sí, ese es Salem. Y les digo, este viene siendo, vamos a empezar con Harvey. Este viene siendo Harvey, les digo, estas muñecas salieron en 1997, la serie sale en 1996, pero se volvió bastante popular, entonces en el 97 deciden sacar las muñecas. Entonces, sacaron estas y de hecho sacaron, me parece que otro, que era como un set donde se podía elevar la Sabrina. Estaba muy padre, era como una camita, le he levantado con una palanquita y se elevaba. Estaba muy padre. Yo solamente tengo estos, entonces, bueno, son los que les muestro. Pero sí, este viene siendo el personaje de Harvey Kinko y el actor se llamaba, o se llama Nate Richard, así se llama. Y bueno, este muñeco estaba muy padre porque se le cerraban los ojos. Desgraciadamente el mío se descompuso. De hecho, cuando lo compré, todavía se le cerraban los ojos. Tiene aquí como un mecanismo, le planabas este botón y los ojos se le cerraban. Gueñía el ojo, pero ya no funciona, el mío se dañó. Y bueno, pues ya se quedó con los ojos así cerrados, o abiertos más bien. Lo bueno es que se quedó con los ojos abiertos y no cerrados. Entonces sí, por eso es que lo ven así, medio raro, con los ojos así, como que medio estruicos. Pero porque se me dañó de los ojos. Supongo que eso era algo que le sucedía a estos muñecos con el tiempo. Y pues les digo, este es de 1996. Entonces, pues después de tantos años, pues de puro milagro lo encontré y a tan buenas condiciones. De hecho, trae su ropita original. Originalmente él venía con una mochilita, venía con un locker y venía con un trofeo. Porque pues se supone que la serie se trata de que ellos iban pues a la prepa. Y pues él es el novio de Sabrina. Y bueno, pues ahora vamos con Sabrina. Ay, ya no les dije, pero ellos son de los que se les doblan así las piernas, que se las puedes doblar de esta manera. Entonces sí, son de esos. Ya no les dije. Y se les movían sus brazos. Y esos son de la marca de Kenner. De Kenner en 1996, les digo que los sacaron. Esta viene siendo la Sabrina. Originalmente ella viene con un chongo. Cuando la comprabas venía así con un chongo. Yo no se lo quise poner porque me gusta como se le ve su cabello así. Como que se le soltó y se le ve bonito. Entonces ya se lo dije así. No le quiero hacer el chongo porque realmente me gusta como se le ve. Pero sí, originalmente cuando la comprabas venía con un chongo. Venía con el de pelo así detenido. Vean, trae sus aretes. Y vean su cara bien bonita que la tiene. La hicieron muy bonita. Trae su collar original. Trae todavía su vestido original. Que por cierto se le abrió de acá. Vamos a cerrárselo. Ahí está porque tiene un velcro ahí arriba. Este es su vestido. Me encanta que el vestido lo tiene súper cuidado. Y viene con estas como tipo mallas que terminan aquí como en onditas. Los zapatos no son originales de ella. Pero bueno, esos se los puse yo. Porque los zapatos originales de ella son como unas tipo botitas. Así en rosita. Pero les digo, yo no tengo a... Yo la encontré sin los zapatos y no podía conseguir los zapatos originales. Así que bueno, le puse estos. Pero son rositas y pues le combinan. Porque la horita del vestido, si ven, tiene un poquito de rosa. Y pues es como tornasol. No se alcancen a ver con la luz. Pero es como tornasol esos brillitos. Para hacerlo ver como que magia, ¿no? Esta muñeca originalmente venía con un gatito Salem. Venía con una figurita así chiquita con un gatito Salem. El gato negro. Que ese, si le pasaba la mano así. Se le movían los ojos. Se le brillaban los ojos. Una cosa así. Y luego venía con una... Como que hacía magia. Venía con un sombrerito negro. Y al meterle la mano a ella le sacaba así como que un conejo. Entonces creo que ella traía como un imán en la mano. Creo que era el mecanismo. Como si vean, aquí trae como un imán. Entonces le hacía así. Y era como que, ah, sacaba el conejo. Pero en realidad pues era un mecanismo, obviamente. Pero daba la apariencia este de que... De que hacía magia y sacaba un conejo del sombrero. Y también otro mecanismo era de que podía sacar... Abrir un libro. Venía con un librito y ese libro también lo tocaba. Y al hacerle así. Pero también supongo que era el mismo mecanismo del imán. Que le hacías así. Y era como que estaba abriendo el libro. Pero entonces era como que, ah, está muy padre esa muñeca. ¿Por qué es de magia? Pero pues obviamente tenía sus trueques, ¿no? Pero estaba muy padre. No sé si vieron cuando les mostré acá que trae como esta cosita. Y eso es lo que hace que su mano... Tiene esta mano, vean. Tiene como pulseras. Nada más este como... Me gusta que son como pintadas. Entonces está padre porque no se le pierden. Pues está nada más como moldeadas ahí. Y la manita... Como ven se le mueve. Esta no. Esta la tiene los deditos así como que está haciendo magia. Así como que, uh, así. ¿Se ven? Y esta también. La tiene así como que levantada los dedos. Pero... Y el mecanismo es de que le mueves aquí. Esta cosita. Y la mano hace como si estuviera haciendo magia, vean. Abracadabra. Patas de cabra. Bueno, no sé si es magia, vean. Pero sí este. Este es este padre. Sí, le damos aquí. Y ya la manita se movía, vean. Entonces está muy, muy padre. La verdad es que me gusta muchísimo. Y sí, les digo. Ella, la actriz, la hizo Melissa John Hart. Y pues ella se llama... Sabrina Spellman. Así se llama. Les voy a mostrar al gato Salem. Yo tengo un gato Salem. No es, obviamente, parte de esto. No tiene nada que ver con los muñecos en sí. O sea, tiene todo que ver con los personajes. Pero con los muñecos, pues obviamente no. Porque les digo, ella venía con este gato. Pero en chiquito así. Pero yo tengo ese gato. Y dije, ay, voy a aprovechar para mostrarles mi Salem que tengo. Y vean, este habla. Está genial. Escuchen. Escuchen esta frase. Esta frase es mi favorita. No puedo abrirla. Tengo que ir. Dice, escucha como que dice... Dice, oh, abre latas, ya me voy. Como que están abriendo un bote de comida. Escuchen esta. Por favor, el tuna. Espero que sea atún. Yo me divierto demasiado con los juguetes. Escuchen esta. Harvey and Sabrina. Harvey and Sabrina. Como que las están haciendo... Harvey and Sabrina. Harvey and Sabrina. Así como tipo... Harvey y Sabrina son novios. Harvey y Sabrina son novios, básicamente. De nuevo, de nuevo. Can't open it. Gotta go. Please be tuna. Please be tuna. Este. Harvey and Sabrina. Harvey and Sabrina. Me encanta. Me encanta este gato. Y este gato, si ven, es de la marca de Kenner. So, como que Kenner fue la marca de juguetes que levantó el programa para hacer los juguetes. Porque, les digo, vean, también este es de Kenner. Y ellos también son de Kenner. Ellos no son de Mattel. Ellos son de la marca de Kenner. Entonces, pues sí sacaron este gato también. Y está bien padre. Y me encanta. Entonces, sí, por eso dije, les voy a mostrar a Salem. Aunque no tengo el Salem chiquito. Espero un día encontrarlo. Aunque no encuentre el libro. Aunque no encuentre el conejo ese con la gorra. Aunque no encuentre los accesorios de Harvey. Pero quiero ese gatito de Salem. Espero un día encontrarlo. Y tengo un libro también. De hecho, creo que tengo un par. Pero bueno, este es el que les voy a mostrar ahorita. Este lo encontré. Y bueno, ella viene siendo... Y se los muestro porque, pues, para mostrarles a Sabrina. Él viene siendo un personaje de la historia. Por eso es que viene aquí en la portada esta. Pero, sí, vean, ella es Sabrina. Ella viene siendo Melissa John Hart. Cuando hizo el personaje de Sabrina. Y luego, si ven acá, está... El gato Salem. Y está Sabrina. Y está, bueno, un personaje que salió ahí en la película. O en el programa. Pero vean, ahí está Salem. Entonces, sí. Estoy así como que súper contenta con esta colección. Quería mostrárselas. Esto ya se está volviendo como una serie de los noventas. Como que ya les he mostrado varias muñecas de los noventas. Pero, la verdad es que tengo, pues, las muñecas. Y dije yo, ¿por qué no mostrárselas y platicarles un poquito sobre los programas? Y sobre cómo fue que las hicieron y todo eso. En vez de nomás de mostrarles las muñecas, creo que es como que un poquito más divertido, ¿no? De mostrarles este de qué se trataba y así. Déjenme saber si les gustó este tipo de videos. Déjenme saber qué les parecieron. Harvey y Sabrina. Déjenme saber qué les pareció Harvey y Sabrina. La verdad es que estos muñecos están muy bonitos. Me encanta Sabrina. Se ve una muñeca súper bonita. Les digo, ella, pues, les digo que venía con su chongo. Pero, bueno, creo que se ve muy bonita así. Así que así la dejo. Pero, sí. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber qué les parecieron. Y déjenme saber si ya conocían esos muñecos. Si sabían de la existencia de esos muñecos. Porque, la verdad, están muy padres. Los creo yo. Pero, bueno, los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.